Recibimos la presencia de la Cuarta Brigada Aérea de Escuadrón Lama, que son elementos que están capacitados por realizar evacuaciones o traslados de heridos de material dentro del ámbito geográfico de la montaña. Y nos tenemos que formar porque las vías de evacuación no siempre pueden estar disponibles, pueden surgir alguna imprevisto, natural, que podemos tener bloqueado. Por lo tanto, necesitamos nosotros contar y realizar coordinaciones con los elementos que nos van a brindar la seguridad aérea. Nos explicaron y nos van instruyendo sobre cómo se tienen que trabajar en el caso de evacuar un herido. Hay que configurar primero la aeronave para luego, una vez de hacer una evaluación y hacer una preparación en la camilla a un herido, cómo tienen que introducirlo dentro de la cabina de su habitáculo. Cabe destacar que estos helicópteros son para trabajar también en la alta montaña y que no están diseñados muchas veces para trabajar con dispositivos de ambulancia. Sí lo pueden realizar configurando las mismas dentro de la cabina para trasladar un herido. Bien, en la accionar siempre tenemos que tener en cuenta que hay un servicio coordinado. El servicio coordinado es el 911. Siempre se tiene que realizar este tipo de comunicación para no superponer los esfuerzos. No superponer significa que, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo a lo que se observa, la emergencia se van a citar y se van a dar lugar a los distintos elementos de emergencia. Llámese a policía, ejército, en el caso de trabajar con elementos aéreos, o en el servicio coordinado con el tema de las ambulancias, en el caso de hacer por medio terrestre. Muchísimas gracias y, bueno, esta es una tarea que nosotros debemos, y un ejercicio que no debemos dejar de realizar. El área de defensa civil trabaja siempre en la prevención y este es uno de los trabajos que realmente nos satisface muchísimo. Gracias por ver el video.